Desde la Secretaría Distrital de Salud se hace la invitación a los adultos mayores de 65 años o más a vacunarse contra el COVID-19 en la ciudad, esto con el fin de continuar el Plan de Vacunación Nacional en Barranca Bermeja. Quienes deseen aplicarse el biológico pueden acercarse a los puntos autorizados sin cita previa. Para la vacunación no necesitan cita previa, puede ser por agendamiento o puede ser por llegar directamente a los puntos de vacunación. Es una vacunación sin barreras e incluso este fin de semana estaremos sábado y domingo también de manera permanente desde la tarde de hoy, jueves, viernes, sábado y domingo en el punto de vacunación del Centro Comercial San Silvestre, S. Barranca Bermeja, Hospital Regional del Magdalena Medio, IPS Cajazán, IPS Forpre Salud y IPS Sinergia y también en el Departamento de Salud de Ecopetrol en la policlínica. Deben tener en cuenta que en Barranca Bermeja hay seis puntos autorizados para que los adultos mayores se apliquen la vacuna de manera gratuita en horarios de jornada continua a partir de las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde.